¡Qué ganas de volver! ¡Qué ganas de llorar! ¡Qué ganas de encontrarte a la salida y estar en mí! ¡Qué ganas de llorar! ¡Tirados en el cielo! ¡Nurcándonos de suelo como si fuera el mar! ¡Tirados en el cielo! ¡Qué ganas de llegar! ¡Qué ganas con tener su canto! ¡No se puede dejar si fuera el mar! ¡Qué ganas de pilar la poradad! ¡Qué ganas de encontrar! ¡Qué ganas de encontrar! ¡Qué ganas de viga! ¡Muda en viva! ¡Qué ganas de llorar!